Hombre, yo no sé para qué vino a meterme aquí en el servicio. Yo no sabía que esto era así. Qué aburrido. ¿Cómo, Curso? ¿Te asustó? Hombre, que no. Oye, Curso, venga, siéntese aquí un rato conmigo aquí. Estoy aquí aburrido, venga. Cuéntese una historia ahí, Curso. A ver, un cuento, algo. Échese algo ahí para entretenernos. Una vez salió un soldado y el soldado dormía solo en una pieza y se le metió un demonio adentro de la pieza y empezó a caminar con unos zapatos de resorte. Y el soldado le dijo, ¿Quién eres tú y dónde vienes? Y el dijo, yo vengo del más allá. Oye, Curso, por favor, echése otro cuento porque ya me está dando como miedo yo. ¿Qué pasó, Curso? ¿Está cagado o tiene miedo? Oye, Curso, esperece un momento yo que voy a hacer popollo. Primer soldado cagón que doy yo del miedo. Hombre, este Curso se pone a detener sus cuentos de miedo y ahí yo estoy cagado llano, hombre. Ni anda por ahí. Ni anda por ahí, Curso, usted. Tengo miedo. ¿Este qué? ¿No se le entiende el resto? Oye, tu tía de pura caca. ¿Va a engañarse usted huele a caca? Hombre, Curso, usted con esos cuentos, hombre. Venga, y le cuento otro. ¡Soldado! ¿Y a ese soldado qué le pasó? ¡Está lento! Yo creo que ese soldado anda cagado, ¿vío? En este batallón pasan unas cosas tan extrañas que yo no las entiendo. Yo no sé qué hacer ya, yo tengo mucho miedo. Yo voy a decir, no quiero a mi mamá. Dios mío, ayúdame, Dios mío, ayúdame. Te prometo que no vuelva a comer más la comida del racho, Dios mío. Pienso también, no voy a hacerle más trampas a mi Curso, Dios mío, Dios mío. Ayúdame. Dios mío, ayúdame. Curso, Curso, soy yo. No seas broma, no jodas. No me gusta, no, hombre. Curso, me dejaron sin ropa porque andaba para una fiesta y vengo para acá, para el batallón, para ver si me presto una muda de ropa. No, hombre, Curso, y tú no puedes agarrar para allá por los casilleros, hombre. Pasan toda la noche corriendo atrás de mí, no, hombre. No, no, no. No, no.